La cola, la señale querida No, no, no A ver, ponle el costado que se le vea la cola La cola, la cola Este bicho no está muerto Ahí está, ahí ¿Cuál es el amor, Luis? ¿Ves el sol? ¿Ah, pero está firmando ya? ¿Eh? ¿Lo está firmando ahí? Sí, pero no sé si lo... ¿Viste que no hay? No, no, no ¡Mira la carita de él! Sí Esos bichitos como hay que ver en la presión Pero bigote Mira esta gran comadreza Ahora que muchachos lo van a tomar, dicen ¿Viste?